CCC ha inaugurado esta mañana su nuevo espacio empresarial en Asturias, ubicado en el PEPA. Para el director general de la multinacional en España, Víctor Cuatrecasas, este innovador enclave de oficinas representa un auténtico pilar en Europa en el ámbito de las TIC. Asimismo, Cuatrecasas ha destacado que la instalación de CCC en Avilés va a hacer que Asturias sea reconocida por toda la cartera de clientes de la empresa. Este centro, con sede en Asturias desde 2003, representa para nuestra compañía un auténtico pilar en Europa, además de un referente a nivel mundial. Asturias es hoy una marca reconocida por todos nuestros clientes en todo el mundo. Para los altos cargos de la compañía, el nuevo edificio supone modernidad, calidad y madurez en su negocio, algo muy importante en los tiempos de crisis que estamos viviendo. En el acto han estado presentes el consejero de Economía, José Manuel Rivero, y la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela. Rivero ha subrayado que es un motivo de satisfacción que empresas como CCC apuesten por estar en el Principado. El sector TIC es una realidad palpable en nuestra región. Tiene potencialidad, tiene potencial y goza de una importante viabilidad de crecimiento. Aspiramos a convertir el Principado en un referente mundial en la investigación en sectores emergentes en tecnologías de la información. Puesto que, perdónenme que insista, la diversificación de los sectores productivos pasa inexorablemente por dirigir nuestras políticas hacia el fomento de áreas de valor económico añadido en las que realmente las empresas radicadas en Asturias puedan competir. El consejero quiso, al finalizar el encuentro, disculpar al presidente de Asturias, Francisco Álvarez Cascos, que por motivos de agenda no pudo estar en la inauguración. Sin embargo, Rivero ha explicado que para el jefe del Ejecutivo es una prioridad de su gobierno apostar por las empresas del conocimiento. Para Rivero, Asturias no puede quedar ajena a la sociedad de la información y por ello aspiran a convertir la región en un referente con este tipo de compañías que, a su modo de ver, están dentro de un sector estratégico. Varela ha querido destacar que CCC sigue los mismos pasos que la Villa puesto que tanto Avilés como la compañía llevan años reinventándose y compartiendo los mismos valores. Yo destacaría de CCC, y me gusta siempre hablar de valores, tres valores que comparte con esta ciudad. Uno yo creo que es la valentía. La valentía para afrontar el futuro en tiempos de dificultad yendo a más e invirtiendo. Otro valor es la confianza. Yo creo que en Asturias hemos sabido ganarnos la confianza de las empresas de base tecnológica y lo hemos hecho porque creo que tenemos a unas personas jóvenes, aquí están muchos de ellos, muy bien formados. Creo que nuestra universidad, la Universidad de Asturias, la Universidad de Oviedo, los centros de formación profesional son capaces de formar ese capital humano sin el cual toda la energía, toda la creatividad, todo lo que es CCC y otras empresas de base tecnológica no serían capaces de hacer. Y otro valor yo creo que es la inteligencia. La inteligencia para saber también buscar en los momentos de dificultad nuevas oportunidades. La alcaldesa ha hecho un llamamiento a las empresas y a los gobiernos para que entre todos sean capaces de llegar a un acuerdo que consiga una tarifa eléctrica competitiva para todos. Por su parte, Kloch Skosky, presidente de CCC para la región sur y oeste de Europa, ha afirmado que el sueño de la empresa es convertir a Asturias como un referente tecnológico, es decir, crear un centro globalizado que competirá en el mundo moderno. CSC lleva presente en Avilés desde el año 2003 y a día de hoy trabajan en la compañía 535 empleados. Hay que subrayar que la multinacional tiene en mente llegar a los 800 en un periodo corto de tiempo.